Pretty boy, nerdy boy Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casadas, hay una soltera La to'a medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Su sueño, tenerla de nuevo En mi habitación Tú y yo Solita mi cama Y si ya no duermo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me corte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato Lo malo sería, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo sería Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá La estoy calentando Si la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando Por desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura Yo soy masoquista Con mi cuerpo negociado Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Mal humo, baby No importa el que dirán, no gusta el sí Que viene de chichar, ingenio Y siempre que se va, regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán Así lo quiso el destino, mami Fua